pitajayeros pitajayeras vamos hoy a presentarles lo que es una siembra de pitajaya como organizamos lo que es la siembra de la pitajaya hoy aquí tenemos este rollo de alambre aquí ustedes pueden ver este rollo de alambre es de un octavo estamos tirando línea desde aquí todo esto hacia allá estamos tirando línea para lo que es la siembra de la pitajaya donde le vamos a explicando del modo que lo vamos haciendo y como y como lo hacemos desde aquí arrancamos como ustedes pueden ver aquí tenemos una columna reforzada con lo que es varilla cemento y pueden ver este cable este cable tenemos columna a cada 20 pies de distancia tenemos una columna donde van a descansar nuestro riqueje de la de la pitajaya como ya pueden ver aquí ya llevamos matas sembradas que van en pleno desarrollo estas fueron los que usamos primero como tutores porque a largo a largo tiempo íbamos a poner lo que es los tutores pero o sea íbamos a poner los cables hoy estamos colocando ya de los cables lo hicimos antes del tiempo que teníamos propuestos hacer pero ya hoy estamos trabajando todo eso ya te pueden ver la planta que en algún momento le presenté pero es aquí también ya esta planta tan mucho más arriba de lo que es de lo que es el cable ya la vamos a poner a descansar aquí donde ella van a hacer su formación aquí te pueden ver aquí en esta columna aquí tenemos un hoyo donde atraviesa luego que la pasamos el hoyo le damos tres vueltas o dos porque usted considere necesario para hacer y aquí es donde va a descansar lo que son la planta de la que la pitajaya al igual que tenemos allá donde tenemos las otras columnas que viene también pero aquí tenemos un cable forrado de goma pero es un cable que tiene un alambre de acero dentro bastante bastante resistente y aquí tenemos la planta que están en lo que es la formación aquí incluso tenemos planta ya y aquí que no están dando frutos ustedes pueden ver por allá tenemos plantas así que ya no están dando frutos a la vez tenemos aquí sembrado mire tenemos lo que es la llama aquí le llamamos llama en los otros países algunos llaman calabaza la cual será voy se la voy a presentar le tenemos sembrada por recomendación de un amigo que nos recomendó la batata también porque es donde la hierba estos busco no le permiten a la hierba salir salir rápido te pueden ver todo eso por ahí todo eso nada de eso ya lleva todo eso es lo que es la llama la llama están sembrados aquí por aquí tenemos la batata es eso no le causa ningún problema lo que es la pitajaya porque mantiene las raíces bloqueadas frescas todo el tiempo el sol no le da no le dan lleno a lo que es a lo que es la raíz de la pitajaya siempre le mantenemos su tronco abonado a la pitajaya para qué consumo mucho mucho nutriente como necesita lo que es la pitajaya y yo te pueden ver por allá hasta lo profundo van van allá los cables donde estamos iniciando pero todo 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 va con cables y columna hecha como ya ustedes pueden ya pueden ver por ahí así que pitajallero productores de pitajaya desde aquella persona que tienen una mata a los consumidores de pitajaya que puedan ver cómo es que se produce como es que se produce la pitajaya le vamos a estar llevando los modos de como como los sembradores de pitajaya como es que hacemos esto para que llegue esa deliciosa fruta a las manos de cada de cada persona que lo pueden ver aquí aquí porque mucha gente día no son tutores por separado es que caben aquí caben mucha mata más aquí en cada distancia como te pueden ver aquí yo pongo dos matas a la distancia le siembro una luego le siembro 2 cuando siempre los dos a la otra distancia le siembro una porque no para no ser una población tampoco demasiado demasiado grande de lo que es la rama de la pitajaya a pesar de que uno puede hacer una poda pero si es necesario uno llevarlo así como ustedes pueden ver aquí aquí yo tengo dos matas aquí yo tengo una pero pueden ver aquí tengo una pues aquí yo llevo aquí llevo dos matas en alguna distancia si está muy separada donde va una yo pongo dos y la distancia me queda grande usted lo pueden ver aquí hay dos ustedes pueden ver aquí hay una ya en esta columna ahí tengo que ponerle una automata porque tengo una tengo una al lado y por aquí sigue por aquí sigue lo que es la plantación mira aquí estas son matas de pocos meses y todas ya me están toda esta mata así pequeña la mayoría ya me están produciendo una que otras flores ya vienen saliendo acá ustedes pueden ver aquí lo que le hablo esto es la uyama que como le digo mucha gente le llaman otros países le llaman calabaza aquí la calabaza es muy parecido a lo que es lo llama pero aquí la calabaza es otra cosa estos son aullama que todo esto aquí tiene bastante bastante aullama produciendo como la pueden ver por aquí ustedes ven que deben mirar aquí todo esto son las aullamas aquí los cables van a ir en otra dirección aquí van hacia la cuesta hacia abajo van a ir los cables instalados porque esta siembra va así o sea van a ir uno en esta dirección lo otro van a ir en esta dirección así esto van hacia allá allá tenemos ya lo que son pistas ya que están produciendo que están madurando y estamos ya cosechando de ella así que así que van está lo que esta plantación aquí ustedes pueden ver ya la que tenemos sembrado en la goma como vienen ustedes pueden ver cuántos cuantos botones botoncito ya que votaron aquí botones que van que van produciendo ya estamos en producción estos brotes que están en la punta eso se los quitamos porque estamos en producción queremos queremos que vengan que vengan frutos al igual que pueden ver por aquí ya ven como es que vienen los frutos esta mata ya ustedes reconocen que son bastante bastante jóvenes todas las matas que están por ahí están están produciendo al igual que como está esta american beauty aquí aquí también cambio tiene trae no trae bastante bastante brotes pero pueden ver aquí que son todas todas ya mira ya tenemos tenemos pitajaya ya que están crecimiento pero en pocos días ya está cosechamos bueno vienen así como vienen ustedes pueden ver y como le digo aquí esto está minado de estas llamas grandes que van a dar crecimiento esto está minado aquí pero pueden ver mi gente como acá cómo va todo esto aquí vamos a ver miren más frutos aquí aquí en esta ruta tenemos la chinesa tenemos la lo que es la la cometa heli tenemos alguna mata de tesoro tenemos física grafiti y las helicomers que son estas que están aquí y ya algunas están lo que están floreciendo ya también todas prácticamente están echando echando flores ya y así van lo que todo esto es una de hierba esto es lo que es la batata aquí también tenemos aquí estamos produciendo alguno esto es lo melón aquí también hay melón que están produciendo también a veces no salimos de lo que es del contenido de lo que es la pitajaya pero es para darle a entender la gente que donde hay pitajaya no solamente se puede sembrar pitajaya que puede debajo usted puede sembrar cualquier otro producto lo que no es bueno es usted sembrar cosas que le den mucha sombra por encima de la pitajaya eso es eso prácticamente viene siendo un fracaso ponerse a sembrar cosas que le den mucha sombra por encima a la pitajaya eso puede ser un fracaso pero cosas que estén por debajo ella lo toleran a todo esto se le saca beneficio que pueden ver aquí esto aquí en nada en nada le está afectando a lo que es el desarrollo el desarrollo de la pitajaya toda esta mata que ustedes ven así así como pueden ver aquí están dando ya los frutos porque tienen los botones florales aquí tenemos pitajaya amarilla amarilla palora tenemos diferentes variedades es bueno tener diferentes variedades porque a la hora de la polinización porque aunque tengamos pitajaya variedad de auto fértil si las abejas nos llevan polen de otra variedad que ayuda a que ese fruto sea más grande porque hay variedades hay polen de otra variedad que hacen crecer la fruta entonces cuando las abejas se trasladan se trasladan de una flor a otra y llevan nuevo polen pues está ayudando el crecimiento de la fruta porque las abejas en realidad las abejas llevan llevan mucho polen cuando están trasladando pero si las abejas si usted tiene una sola variedad pues es poco lo que van a hacer las abejas porque las abejas te van a llevar el polen de la misma de la misma variedad o sea que tú tienes tu proyecto sería bueno que tú tengas algunas matas diferentes para que tú tengas un polen diferente y las abejas se encargan de llevarle ese polen a la variedad que más te interesa así que pitajayeros denle like a este vídeo háganlo producir más a este vídeo porque para eso somos todos uno así que nos apoyamos todos unos a otros y estaremos llevando lo que es la proyección de la pitajaya bien lejos porque bastante necesitamos lo que es el consumo de la de la pitajaya así que denle mucho like mucho like estos vídeos apoyen el trabajo que hacemos porque algo cada quien necesita algo aportar en lo que son los proyectos de la pitajaya porque cada quien aprende de otro y enseña un poquito como siempre digo no todos lo sabemos así que denle like comenten estamos aquí apoyando lo que es el proyecto de la pitajaya